Hoy, primero de abril, abrimos el ECU, digamos, con dos muestras muy importantes. Una es la planta baja, que es el mate del siglo XIX y XX, que es muy interesante porque es el mate de cerámica. O sea, el mate que se usaba en el siglo XIX, que no era el de calabaza, sino que es cerámica y se hacía en Europa. Es decir, se construía en Europa y se lo mandaba acá. Y después se puede ver que están muy ornamentados, además hay mates para las sirvientes, mate para los señores, mates con silbato. Es decir, muy interesante, que es una colección de Gubonet, un rosarino, que tiene como 1.500 mates. O sea, una cosa muy interesante. Y en la planta alta tenemos, bueno, lo más importante, que es la de Sara Facio, que no solamente es una muestra maravillosa, con como 60 cuadros, fotos, que tienen que ver con, el tema es de los escritores latinoamericanos, de brujos y hechiceros, y otro que tiene que ver con, que se llama Perón, que tiene que ver con el exilio, con la vuelta y con los funerales de Perón. Y bueno, esa es una muestra maravillosa con este artista, que incluso la tenemos acá con nosotros, presente. Y cerramos, sí, y cerramos con un concierto del Código Vocal Polifonia. Siempre hacemos, digamos, actividades un poco interdisciplinarias. Y es absolutamente gratuito y libre. Y bueno, nosotros, el apoyo que nosotros necesitamos de la gente es que vengan y nos apoyen, ¿no? En ese sentido, lo hacemos así abierto, porque siempre digo que es como una devolución de la universidad pública hacia Rosario y lo que le devolvemos. Por eso queremos que sea libre y gratuito y siempre nos acompaña la gente.